Gracias. Quanta. Gracias. Halt. Pronto. ¡Gracias! Den ersten Flugball hat Becker sehr vorsichtig gespielt und dieser Schmetterball war nicht einfach. Danke schön, Becker. Einspited. Halt! Can zero. Halt! Thronk to zero. Thronk to zero. Thronk to zero. Un jugador de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga. ¡Gracias! Wahnsinns-Reaktion. Er musste sich auf die eine Seite konzentrieren. Stopp war zu lang. 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 Hier und da Probleme, vor allem auf der Rückhandseite. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedes ir de Becker por una netzrola? ¡Gutes Auge por Edberg! ¡Gutes Auge por una netzrola! ¡Gutes Auge, Becker! No puedo subir un barato. ¡Gutes Auge por una netzrola!